¡Está robando el alma al fuego! Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explored. Hoy desde la playa de las Moreras de Valladolid, en la famosa noche de San Juan, en la mágica noche de San Juan. La famosa noche de San Juan se celebra el día 23 de junio de cada año. Se trata de la noche más corta del año, o al menos eso dicen. ¡Suscríbete al canal! Es una noche que se celebra en varios países europeos. La fiesta de San Juan es la festividad del nacimiento de San Juan Bautista, por parte del cristianismo, el día 24 de junio. Algunos vinculan la festividad a algunas celebraciones en ritos de origen pagano, previos o ajenos al cristianismo, en países europeos, mediterráneos. La organización de hogueras en esta noche 23 de junio, de la noche de San Juan, suele ser habitual. Hogueras de fuego, como estas que vemos por aquí. Hola, buenas noches. ¿Ya tenéis preparados el papelito de las negatividades que queréis quemar? ¿Sí? Muy bien. Que paséis buena noche. Hasta luego, nada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal por aquí? ¿Qué tal por aquí? Pues muy bien, muy bien. ¿Estáis muy, muy fashion, muy fashion, al final? ¿Para qué canal es? ¿Eh? ¿Con la reina? Para Marisi Explored. Está genial. Con tu corona así, iluminada. Muy bien. Hola, reina. Muchas gracias. Que lo paséis bien en la noche de San Juan. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vemos infinidad aquí de hogueras, donde se supone que quemarán las negatividades a las 12 de la noche. Hola. 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 Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Ya tenéis preparado el papelito para quemarlo? No. No, no. Este año no se queman apuntes. Ah, no. Que hay que estar otro año más con él. Para el año que viene. Muy bien, muy bien. Muy bien. Que lo paséis muy bien en la noche de San Juan. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. En la noche festiva de San Juan hay actuaciones musicales. Gracias. 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 La noche de San Juan ha adquirido una magia. de las antiguas fiestas paganas que se organizaban en el solsticio de verano. Algunos vinculaban la festividad o algunas de sus celebraciones en ritos de origen pagano, previos o ajenos al cristianismo, en países europeos, mediterráneos. La realización de hogueras de fuego suele ser un elemento habitual. La llegada del solsticio de verano se celebra en toda la geografía española, con ritos y tradiciones ancestrales. Todos piensan que San Juan es la noche más corta del año, en el hemisferio norte, y la más larga en el sur. En realidad esto suele ocurrir el día 21 de junio. La noche de San Juan se celebra en muchos puntos de Europa. Está especialmente arraigada en España, Portugal, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia y Reino Unido, Inglaterra. Toda esta celebración la tenemos aquí, al lado del río. Ahí vemos el reflejo del agua. Aquí tenemos el río, amigos. Se trata de una noche mágica, amigos. Aquí tenemos un bar 연락ado en la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí nos despedimos en el video de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto, amigos.